Otro error es evitarle el contacto. Fíjate, la mayoría de la gente no quiere que tome contacto con otros perros. Y sin embargo, un contacto controlado es una manera de sociabilizar. De la misma manera que nosotros extrañamos, como animales gregarios, el vínculo con nuestra familia y con nuestros amigos, los perros necesitan vincularse con otros perros. No interactuar nosotros con el perro, es decir, paseamos por un lado nosotros y el perro por otro, aunque estemos ligados a la correa, es otro de los grandes errores. Y por supuesto, remarco una vez más el octavo error, no recoger su materia fecal es una verdadera barbaridad.